Para nadie es un secreto que la belleza y de la estética es una gran oportunidad de negocio. Esto significa, mi estimado, que si estás en otro país y quieres aprender y emprender este maravilloso arte de la estética y de la cosmetología, estás tu gran oportunidad. Así que si te encuentras en Estados Unidos, México, Ecuador, Chile, Perú, España o en cualquier lugar del mundo, ojo, te estamos ofreciendo un gran entrenamiento en vivo, online, cuatro clases totalmente gratis para que vivas una gran experiencia, para que te enamores y te apasiones de la estética y de la cosmetología. Así que regístrate ahora mismo, no pierdas esta gran oportunidad de aprender con Flor Delice Estética Académica lo mejor para ti. ¡Gracias!